Agradecerle al señor Defensor del Pueblo por habernos invitado y contribuir para ampliar más la biblioteca de género que tenemos dentro de la Dirección de Paridad de Género, que está al servicio de toda la comunidad en la calle Ramírez de Velasco, 518, al lado de APUAP. Un gusto estar acá hoy día con todo el equipo de la Dirección General de Desarrollo Familiar y la Dirección de Educación acompañándonos, porque todo esto sirve para crecer, para seguir en este trabajo tan empeñoso que tenemos. Y bueno, mientras más nos unamos la sociedad y podamos trabajar en conjunto con todas estas actividades, podemos ir avanzando en bajar esas cifras y en cuidar mejor a nuestra comunidad. ¿Cómo se recibe esta donación de libros y también el puntapié para seguir trabajando? Bueno, mira, fundamentalmente yo creo que a pesar de ser nosotros una institución que controla a las demás instituciones de la provincia, tenemos que trabajar en forma conjunta en todos estos temas que son de alta preocupación para la población de la provincia y del país, ¿no es cierto? Entonces, creo que empezar con esto, con una pequeñísima donación de alguna bibliografía que puede servir para que la gente se vaya ilustrando, vea cómo se trata esta problemática, es fundamental. El primer paso siempre es el más importante. De aquí espero que demos muchos pasos juntos para combatir estos flagelos que son la violencia de género, el maltrato infantil, las adicciones, cosas que nos tienen muy preocupados. Gracias.